Tres cosas te voy a decir La primera, que tú no eres tercera La rumba no te alborota Y te gustan otras cosas, te hechiceras La segunda, tus brujos no me asustan Tus juegos con la candela Te juro no lo que arruya La tercera, nunca me agarra estas cosas Y la San Miguel me ayuda Y ese todo lo rebota Maquia negra conmigo no se buscará Tu maquia negra hechicera Tu maquia negra embustera Se va Maquia negra conmigo no se buscará Solo tres cosas te voy a decir La primera, la segunda y la tercera la más Maquia negra conmigo no se buscará Porque no eres tercera La rumba no te alborota y te queda más Maquia negra conmigo no se buscará No me llame, 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 no, 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 no me digas Que tú conmigo no puedes estar Maquia negra conmigo no se buscará No me importa que sea Negra, amarilla y colora Tu maquia conmigo no va Maquia negra conmigo no se buscará Ajá Bruja Amigo 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 Quítate, quítate, quítate María negra conmigo no se buscará Cuántas veces te estuve diciendo que dejaras de estas cosas No seas caprichosa María negra conmigo no se buscará Por más que trate, por más que quiera hacerme brujo negrona Yo tengo a Chango y a Lleva Ya María negra conmigo no se buscará Tu magia negra chisera Tu magia conmigo no va Tu magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra conmigo no se buscará Si te estoy diciendo que te saques de cosas malas, si no me gustas, no seas malvada. Vaya negra, conmigo no se buscará, sé que te la anda, pero enseguida, oye, no te portes mal. Vaya negra, conmigo no se buscará, si a la hora de la verdad, vaya negra tu borracho la canta tra la la la. Vaya negra, conmigo no se buscará, pero que abro conmigo te digo que no, primero, segundo, tercero, siempre seré yo. Vaya negra, conmigo no se buscará, y me voy. Gracias. Gracias.